muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenidos a un nuevo vídeo de relicario ya que la semana pasada hice un relicario del set de nómada de invierno para intentar mejorar a yaka y luego subiendo artefactos de nómada y todo se fue la voló alto todo vamos a volver a intentar nuevamente un relicario de nómada a ver si esta vez hay un poquito más de suerte empezamos pues ya estamos aquí el relicario a ver que no alguien nómada de invierno y por una vez en vez de ir uno a uno ya me han dicho polinosas tonto marcalo así todo tranquilamente el ante digo 30 vale así vamos más rápidos y tampoco veo si pillo por error algo que no que lo se haya de romper en teoría está todo revisado va a hacer como siempre tres tiradas de 30 para que me dé 10 tres veces y a ver si a ver si sale algo útil vamos con la primera miedo me da bueno sí que hay tres cálices y que dos cascos pero cuatro flores y una pluma empezamos de aquella manera primer cáliz hombre eso sería lo que buscaba bueno año físico probabilidad recarga ataque quizá para algún año mi eula en el abismo vamos a guardarlo de ataque pasando y de defensa pasando más la pluma la pluma fea como ella sola a las flores dijo los cascos para el final pluma con daño y con recarga ataque plano sólo tres superstars paso probabilidad probabilidad y ataque con maestría maestría no me sirve para cortar en algo que tiene tres superstars es que paso tío paso está peor aún y está exactamente igual de mala vale pues casco uno ataque con daño rol mínimo y solo tres superstars defensa y ataque plano todo y eso cascos con lo difícil que es me lo quedo y casco dos de probabilidad absolutamente horrible horrible como el solo sí que tiene maestría y recarga quizá para cortar en alguno que usé maestría pero dos paso 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 fuera vamos con otra vez o capaz de ordenar si hago así así ya sé conmigo voy aprendiendo de solicitado 200 relicarios para aprender primero que lo puedo seleccionar todo así y segundo que no tengo que salir media de pasado que no tengo que salir y volver a entrar para que se ordenan vale también te digo que me voy a repasar no vaya a haber metido alguno que esté subido no está todo bien vale pues venga segundo intento sin miedo al éxito bueno tres relojes dos cascos un cáliz bueno 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 nuevamente no es el cálice nunca sabe lo que busco no es lo que buscaba pero bueno año dentro que tengo poquísimos y horribles con probabilidad y daño vamos y me lo guardo vamos y me lo guardo bueno roles mínimos tres superstats solo realmente probabilidad para yaka no necesitaría más llevando la conja la voy a guardar por si me diera ataque de cuarta yo que sé porque me es porque me sienta que guardado alguna cosa casco de vida paso casco de maestría con daño de ataque cuatro superstats vamos a guardarlo otra vez para que parezca que guarda o algo esta pluma así que paso esta flor perdón esta flor es igual de mala esta otra es incluso peor muy bien me honro de ataque decente hombre de vida de recarga solo con daño y de vida nuevamente vaya desastre vaya desastre por amor de dios voy a desastre el set de nómada tío a ver volvemos pim pam madre escojo siempre se me va el dedo y meto 6 de más escogemos 30 comprobamos que estén al cero que no me fío un pelo vale vale y vale perfecto vale pues vamos en principio la última igual luego me caliento igual luego me caliento y más y solo me salen flores y plumas y hago otra más vamos a empezar a empezar con los cálculos igual bueno año geo con vida a vida y ataque razón le no voy a guardar total siempre estoy a tiempo de romperlo bueno año piro solo con daño crítico con defensa ataques la defensa plena pasando la primera pluma no hay por dónde cogerla la segunda pluma ataque y daño bueno esto quizá me interesa más la estima que no haya salido con 4 esta me la guardo esta soy por donde coger la madre de dios solo daño vida defensa y defensa nuevamente efe para mí casco de daño casco de daño con ataque me lo voy a guardar casco de ataque casco de ataque sin nada vida ataque plano incluso recarga mucha fe de que me diera daño de cuarta no y que subiera bien mucha fe aún así estos vídeos no puede faltar la frase como soy un pocho me lo guardo bueno esto nuevamente aunque para ya que estamos las mismas para ya que hay sobre todo como la quiero yo que es para para torneos y tal no me sirve ni probabilidades de carga pero bueno es que no 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 puedo dejar la pasada de a guardar yo que sé igual algún año de estos le doy un uso esta no está pasando que desastre que desastre voy a la espera para hacer otro vamos a ver si me da para hacer otro hasta aquí son los 30 si ahora ahora el controlado vale 0 al 0 que no me fío un pelo todo al 0 vamos a hacer la última esta vez voy a hacer cuatro tiradas en vez de 3 a ver si hay suerte a esa suerte luego otro día los subiré lo que tengo por aquí lo que ha salido tampoco es que haya sido nada la verdad y probablemente ya desistiré ya toma por saco hay acá hasta dentro de 20 partes que vuelva a intentarlo esta tiene mejor pinta de tres cálices cuatro relojes un casco a ver si hay suerte bueno año a nemo ful vida y defensa no me interesas de vida pasando bueno año hidro con probabilidad vida defensa y ataque plano pasando completamente pluma con probabilidad ataque y vida plana pasando también casco de daño con probabilidad pasando flor de vida horrible como ella sola un reloj al menos uno de ataque decente por favor defensa ok ataque con daño ya está mira sólo con esto me sirve me lo guardo moto c6 ataque con vida de ataque planos efe para mí sólo tres superstars efe para mí pero tiene daño rol máximo me sirve me lo que es esto no sé vale recarga super pocho y defensa nuevamente si con daño y recarga pero con maestría defensa tengo mil del seta de manseños opulentos que farme a un montón que es un momento que suele servir con lo cual pasando 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 pues nada pues otro relicario pocho otro relicario pocho realmente guarda poca cosa y mucho lo que guardado ha sido por no quedarme con con la sensación de no haber guardado nada a ver los próximos días subiré todo todo lo que tengo lo que me dejé la otra vez por subir más las cuatro tonterías que guarda hoy y a ver si al menos un artefacto de mejora ya cada aunque sea uno si no pido más en fin hasta aquí el vídeo espero que haya gustado los dos el siguiente un saludo hasta la próxima adiós